Ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada, sin vos, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime como te mira Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Porque así que mueres, no podré perder Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Quién dice que te quita frío Si te vas conmigo, rompeamos con él Y ahora es que es un río Tal vez te da dinero, tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando le das en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te prende la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome en este lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento que esto va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Y más, lo que me pidas yo te voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a llenarnos de teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar La noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Me pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Como bailas así Con ese movimiento me notizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami Yo te estoy